En moda femenina mundial lo ganas en Ian Modas, es la mejor ropa importada, Ian Modas envió a todo el país en el grande 24-34 y a MESAGA 17-84. Disculpe que se viene por el sector izquierdo, Teo Hernández, Pared con Mbappé al medio, ¡Gol! ¡Gol! Apareció, Krillian Mbappé, hermosa, hermosa pared, armaron por el sector izquierdo del ataque con Teo Hernández. Se la dio tuya y mía, Mbappé la tocó afuera, Teo Hernández la devolvió y el 10 definió en el punto penal, pasa a ganar Francia en 60 minutos de partida. Apareció el hombre, apareció Killian Mbappé, también apareció Teo Hernández que lo estábamos solicitando en el entretiempo, generaron una gran pared entre el hombre del Milan y el hombre del Paris Saint-Germain que a primera instancia me deja en el primer pase, estaba adelantado el hombre del Milan, pero nada pudo hacer, ¿por qué? Porque devolvió la pared de Kral muy buena manera y Killian Mbappé superó al arquero Daniel Schmeichel y dice que Francia 1, Dinamarca 0, Francia sueña ya con estar en octavo de final. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI Bueno, estábamos hablando señor comentarista de esto y bueno, trata de, justamente incluso hasta se veía una imagen de Hamlan hacia sus carreteros de que vuelvan a esa posición que ocuparon la primera parte, vuelva a aparecerse más el esquema a una línea de tres Mientras Eriksen, parado del sector derecho del área, tira del centro del corno el cabezazo ¡Gol! ¡Andreas Christensen! Apareció el hombre del Barça En el segundo palo, cabeció en el primero Joaquín Andersen Y la inexorable ley Dos cabezazos en el área son gol Estamos en 67-1-1 Empató la selección danesa Y estábamos hablando de que estaba muy retrasada la línea defensiva del conjunto de Dinamarca De que los carrileros no estaban llegando a la primera que lo dijimos, llamamos Porque el primer ataque hacia el área del conjunto de Francia vino de la mano de los carrileros daneses Bueno, ahí llegó el córner y un buen córner cosechado por el hombre del Inter del Milán Por el número 10, Christian Eriksen Donde luego de conectar en el primer palo el futbolista Víctor Nelson Hizo que el número 6 del conjunto de Dinamarca cosechara el empate 1-1 Fue gran cabezazo de Andea Christensen Y dice que Dinamarca 1-1, Francia 1-1 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI La Copa del Mundo Pero ahora se viene por el sector derecho Griezmann Y tira del centro para Marcos Turán Gol, Gol Mbappé Gol Gol, otra vez Kilian Mbappé desde el sector derecho cuando parecía que no pasaba nada Cuando no encontraba en este momento por donde entrarle Francia Camino directo Ibrahima Corate Buscó largo Comanla bajó Griezmann sobre el sector izquierdo del ataque Tiró el centro cerrado Y apareció detrás de Marcos Turán Se metieron los dos juntos para cabecear Finalmente fue Mbappé Pasa a ganar Francia en 85 minutos Hermoso, hermosa la situación del conjunto de Francia No la dejes jugar porque te liquida Pases a la espalda de los agueros Coman que engancha muy bien Antoine Griezmann despierto Tira ese bochazo para la espalda de los agueros El velocista, el hombre del Paris Saint Germain Le ganó a todas las defensas en el área chica Donde debía ser del arquero esa pelota Lo anticipó tanto al zaguero como al arquero Y lo metió casi adentro del arco Para poner el 2 a 1 parcialmente Dice que Francia 2, Dinamarca 1 A los 85 no Estimado relator Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi